Cuasar TV, las noticias de Michoacán Fidel Calderón Torreblanca, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Michoacán, notificó el retorno del gobernador constitucional Fausto Vallejo Figueroa, por consecuencia quedó sin efecto la designación de Jesús Reina García como mandatario interino. Se da por concluida la licencia concedida hasta por 270 días al licenciado Fausto Vallejo Figueroa, por lo que asume sus funciones como titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo. A partir de esta fecha queda sin efecto la designación del licenciado José Jesús Reina García como gobernador interino del Estado de Michoacán. Durante la sesión, siete diputados en representación de cada uno de los partidos políticos manifestaron su posicionamiento. Los de la oposición criticaron al PRI y a su gobierno de insertar al Estado en una inestabilidad política con sus determinaciones. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Ante la crisis política, económica, educativa, social y de seguridad que se cierne sobre Michoacán, el PAN manifestó que no permitirá que la entidad asume el costo de los desencuentros del PRI y quienes han precedido el Ejecutivo del Estado en este inusual periodo administrativo. A Michoacán le seguiremos dando todo, pero al gobernador Fausto Vallejo Figueroa no le vamos a regalar absolutamente nada, expresó el presidente estatal Miguel Ángel Chávez Zavala. Asimismo, el dirigente blanqueazul consideró importante conocer cuáles son los compromisos que en este nuevo periodo de gobierno para el Estado el mandatario Fausto Vallejo adquirirá con los michoacanos. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Michoacán requiere un gobernador de tiempo completo que garantice gobernabilidad, paz, desarrollo y estabilidad en la entidad, afirmó Víctor Manuel Váez Ceja, dirigente estatal del PRD. El dirigente del Sol Azteca demandó en rueda de prensa que Vallejo Figueroa no sea gobernador de una hora o temporal, sino que esta vez concluye el periodo para el que fue electo constitucionalmente y que su presunto problema actual de sentirse joven sea una verdad, porque sería muy lamentable que hubiese una mentira más. Su padecimiento sigue siendo un misterio para los michoacanos. Agregó que el PRD seguirá siendo una posición política responsable y que en esta transición no le apuesta al fracaso de Michoacán. Como principal partido de izquierda estaremos a la altura de las circunstancias que Michoacán demanda, acotó. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Cuentín Tarantino, uno de los personajes del cine más querido, admirado y multipremiado internacionalmente, llegó a Morelia por tercera vez para asistir a uno de sus festivales y ciudades favoritas, así lo ha declarado pasadas ocasiones. Este miércoles asistió a la proyección de la cinta mexicana La Sandunga, de Fernando de Fuentes en homenaje a Arturo de Córdoba. El actor, director, productor y guionista estadounidense ha sido galardonado con un globo de oro, una palma de oro, el BAFTA y dos Óscares, el último el año pasado por Django. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV. En el Teatro Rubén Romero se dieron a conocer avances del primer largometraje animado con producción méxico-americana, denominado El Americano, que dirige Ricardo Arnaiz y cuenta con la participación de personalidades del espectáculo como Adal Ramones, Alex Sintek, Kevin Castillo, entre otros. Es un sueño realizado, porque es la primera coproducción de dibujos animados entre México y Estados Unidos, con la producción del señor Edward James Olmos y Olmos Productions y Fear Roman Entertainment. Fue un gran esfuerzo esta producción, estuvimos durante cuatro años tratando de levantar el proyecto. La cinta animada trata de Cuco, el personaje principal que va en busca del americano, un personaje que le ayudará a encontrar una oportunidad en Estados Unidos. El largometraje está en la recta final de su producción, que se espera para el próximo año. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV. Jimena Ayala, protagonista de Los Insólitos Peces Gato, largometraje en competencia en el Festival de Morelia, habla respecto a la cinta y su personaje. Los Insólitos Peces Gato retrata a una familia que está viviendo una enfermedad terminal de la mamá y lo retrata de una manera como muy cotidiana, o sea, sin ningún tapujo de nada. Se dijo muy comprometida con este trabajo al ser una historia personal muy humana. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV. El compromiso que una a los médicos con los funcionarios públicos es el servicio con esmero, dedicación, profesionalismo y honradez para lograr la salud de la ciudadanía, informó el secretario de Gobierno Jaime Márez Camarena al asistir al acto conmemorativo del Día del Médico. Reconoció a los galenos que siguen el ejemplo de los médicos de hace 50 años, aún con pocas herramientas tecnológicas logran mejorar la salud de sus pacientes. En tanto que el secretario de Salud, Rafael Díaz, enfatizó que para el sistema estatal de salud, los médicos son un elemento indispensable en la estructura social, ya que sin ellos es importante construir una sociedad con mayor calidad de vida. Durante el evento se reconoció por su mérito profesional a varios doctores que elaboran tanto en la Secretaría de Salud como en el IMSS e ISTE. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.